Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana, principalmente de la 14 provincia del Cibao, la región norte, donde están las mujeres más bellas del mundo. Jánico, Licea Almeida, he visto Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Nagua, de Cabrera, la gente Cotuí, es su santísimo. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, la capital del mundo. Los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido. Reverendo Rubén Díaz y próximo congresista en vivo por radio y televisión. No hay para nadie. Contento, feliz. Víctor, estoy contento y feliz porque hoy estuve con doña Petronila. Doña Petronila nos hizo hoy un morito de gandule con coco. Con una gallinita criolla. Ay, Dios mío. Víctor, hoy van ustedes a disfrutar. Porque cuando yo allá en Petronila, mi querida madre, vengo lúcido. Hoy le traigo un programazo. Dice Julín Martínez, hoy vamos a disfrutar de lo que es un politólogo de Pedro Aguiar. Porque el hombre vino alimentado. Y quizá mañana, Víctor, o el viernes, vaya para donde don Pedro a tomarme una sopa de cabeza de mero. Ese es el sopero. Don Pedro es sopero y doña Melba. A ellos le encantan darme esa sopa de cabeza de mero. Y Petronila, lo que me da es gallina vieja. Y guinea. A su muchacho. Ay, Dios mío. Pero, Víctor, hoy lo que vamos aquí es... Hoy vamos a disfrutar de un programa duro. Así que, señores, coman bien como yo. Porque esta mente hay que tenerla lúcida. No es fácil. No es fácil hacer un programa en vivo. De lunes a viernes. Mire, esto es un espacio de coco. Radio y televisión. Millones de personas viendo este programa. ¿Usted cree que eso es así? Eso es limpio. No. Hay que alimentarse bien. Coman bien. Para que tengan la mente lúcida. Pues bien, señores. Y una que... Lo que come es langosta. Lo que come es caviar. Lo que come es cisne. Esa gran amiga nuestra. Esa gran juventud. Vanessa Vázquez. Está de cumpleaños. Con la noticia que está de cumpleaños. Porque ya yo le brindé. Yo le brindé una cangrejada. ¿Eh? El 31 de octubre. El 31. Le di una cangrejada. El día que estaban celebrando. El segundo aniversario. De Canal América. ¿Eh? La llevé a un restaurante. Ahí en la 176 Western. Y le di una. Una jartura. Una cangrejada. Y langosta. Ella y Araceli y Calvajara. Así es que. Vanessa. Adelante Vanessa. En el estudio número 3. Felicidades. Su cumpleaños. Vine a hablar de comida hoy. Ay Dios mío. Adelante. Gracias. Así es. Bienvenidos amigos. A nuestro resumen de noticias. De todo lo acontecido durante el día. En los Estados Unidos. República Dominicana. Y el mundo. Yo soy Vanessa Vázquez. Veamos las informaciones. En la primavera de 2019. La administración del seguro social. Renovó su práctica de enviar avisos. De solicitud de corrección. De elegibilidad. De empleo. Una medida que se considera. Como parte de las acciones. Para ubicar a inmigrantes indocumentados. Que pudieran estar cometiendo fraude. El documento. Conocido como carta de coincidencia. Es enviado a los empleadores. Hasta el momento. Según una firma de abogados. Se han enviado más de medio millón de avisos. Y apuntan a que la medida impactaría. A empresas que contratan a inmigrantes. Detalle que las cartas. Notifican a los empleadores. De una discrepancia. En la información de un empleado. Como el nombre. Número de seguro social. Entre los registros. Del seguro social. Y el formulario W2. Del empleado. Los abogados destacan. Que recibir este documento. No es una confirmación. De que el trabajador. Carece de autorización de empleo. O proporciona información engañosa. Intencionalmente. Un asunto clave. Es que si los empleadores. Utilizan este documento. Para solicitar información extra. A sus trabajadores. Esto puede violar. Leyes federales o estatales. Contra la discriminación. Por lo que solamente deben informarle. Del recibo de este documento. Los empleadores. Tienen 60 días. Para responder. De lo contrario. Habrá una alerta. Del departamento de seguridad. Sobre la verificación de empleo. Los cárteles mexicanos de narcotráfico. Están fabricando cantidades masivas. De píldoras recetadas. Falsificadas. Que contienen fentanilo. Un opoide sintético peligroso. Que es letal. En pequeñas dosis. Advirtió la administración. De control de drogas. DEA. Según una muestra de tabletas. Incautadas en todo el país. Entre enero y marzo de 2019. La DEA descubrió. Que el 27% contenía dosis potencialmente letales. De fentanilo. La poderosa droga. Que está matando a los miles de estadounidenses. Las peligrosas píldoras falsificadas. Están siendo distribuidas. A través de todo Estados Unidos. Y Canadá. Informó la DEA. El antiguo asesor principal. Del secretario de Estado. Mike Pompeo. Michael McCullin. Contradijo con franqueza. Los comentarios públicos. Del que fuera su jefe. Al declarar. El mes pasado. Bajo juramento. Ante los legisladores. Que llevan la consulta. Para el juicio político. A Donald Trump. McCullin. Aseguró. Que él sí que había insistido. En apoyar. Públicamente a la embajadora. De los Estados Unidos. En Ucrania. Que el abogado personal. Del presidente. Destituyó. El ex asesor. Que dimitió. En medio de la polémica. Ucraniana. Afirmó haber expresado. Tres veces. Su preocupación. Ante lo que había sucedido. Con Mari Jovanovich. Según el testimonio. De McCullin. La ex embajadora. En Ucrania. Fue separada. De su cargo. Tras las presiones. De Rudy Giuliani. Abogado personal. De Trump. Este movimiento. Ha pasado a ser central. En la investigación. Que se lleva a cabo. En la cámara baja. Ahora pasamos. Con nuestra compañera. Aracelis Carvajal. Que nos tiene un reportaje. Sobre la constitución. Dominicana. Definida por un estadista. Como un simple pedazo. De papel. Modificada 39 veces. Para ajustarla. A intereses personales. Y desconocida. Por la mayoría del pueblo. La constitución dominicana. Cumple hoy. 175 años. De haber sido promulgada. Conozca un poco. De su historia. Fue aprobada. El 6 de noviembre. De 1844. Apenas 10 meses. Después. De proclamada. La república. El 27 de febrero. La carta política. De los dominicanos. Fue en su momento. Una de las más democráticas. De las nacientes naciones. De la primera mitad. Del siglo XIX. Sin embargo. Las apetencias. De los caudillos. De sus primeros años. Hicieron que el documento. De San Cristóbal. Fuera sufriendo modificaciones. Sistemáticas. Todas buscando. Complacerlos. A todos. Al punto de que. Durante un tiempo. Contempló. Periodos. Presidenciales. De dos años. En la época moderna. La constitución. De más larga duración. Paradójicamente. Ha sido la motivada. Por el presidente. Joaquín Balaguer. Cuando asumió el poder. Por primera vez. En 1966. Tras la salida. De los invasores. Norteamericanos. Es la carta magna. De todos los dominicanos. Permaneció. Intacta. Hasta 1994. Cuando sufrió. Algunas enmiendas. Para salir de la crisis. Posa electoral. De entonces. En ese mismo orden. Se considera la constitución. Del 2010. Como la más avanzada. Al incorporar. Una serie de derechos. Hasta entonces. No incluidos. Cinco años después. En el 2015. Se modificó de nuevo. Para permitir la reelección. Del actual presidente. Danilo Medina. Sea un pedazo de papel. O un documento solemne. Lo cierto es. Que siempre se clama. Por su respeto. Que viva la constitución. De la república. Dominicana. Yo soy la constitución. Ley de leyes. Carta magna. Punto de apoyo para una nación libre y soberana. A través de mí se llega al respeto. A la libertad. A la justicia. A la democracia. Yo digo donde comienzan y donde terminan los derechos de un ciudadano. Yo no puedo ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad. Yo río las leyes de la nación. De su soberanía y su gobierno. Su nacionalidad. Su territorio. Yo soy la madre de nuestra independencia. Me duele en lo más profundo del alma. Cuando se violan la libertad de pensamiento y opinión. Gracias por su sintonía. Me esperan mañana a la misma hora. Les tendré mucho más informaciones de todo lo acontecido en Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Vuelvo contigo al estudio. Que lo cumpla feliz, Vanessa. Ponme un número telefónico como lo están pidiendo los muchachos. Enciéndeme el teléfono inmediatamente. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Lamentando mucho, mucho. Esta mañana partió para la República Dominicana ese gran amigo Cándido Jiménez. Que siempre llama a este programa que lamentablemente falleció su madre. Paz al alma de la madre de Cándido Jiménez. Un gran aliado. Un gran taxista, un gran perremeísta, un gran amigo. Por la muerte de su madre que tuvo que partirle él hoy hacia la República Dominicana. Vamos a un pequeño corte comercial. Y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami, chesco y queso, jello. En el honganizar de Sibao que yo me la merezco. Lo queito de Indubeca, pavolame, arenquelami, desosúa. Su salami Indubeca, primo jam. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken. O Sibao Turkey Breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mí, lo hace como, hey. Sibao Mi Products. 50 años de tradición y calidad. Fama Chipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Suramérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores precios. Con un especial de cajas de 3x2. Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Fama, fama, te lleva a todos. Ahora, con servicio desde Houston. Fama Chipping. Orgullosos de ser dominicanos. Familia, familia, su amigo y hermano, su doctor Romare Polanco. Es un llamado de nuevo a todos los dominicanos a reflexionar por la armonía. Vamos a luchar, vamos a apostar por la unidad. Nuestro pueblo se lo merece. Nuestro país se lo merece. Peledeísta, tú sabes, tú has sido grande siempre. Tú no te vas del Pelede. Quien se va es porque no es Peledeísta. Así que vamos a seguir, a seguir construyendo un país fuerte en la base de un partido fuerte como el del Pelede. Felicidades a todos los dominicanos. Sin nada, el 17 de mayo diremos quiénes somos. Gonzalo, presidente, y su amigo hermano, el doctor Romare Polanco, su diputado de Ultramar, su división número uno en USA. Bendiciones. Peledeísta, más fuerte que nunca. Bendiciones. Pues bien, señores, ponme el número telefónico, Víctor, ahí, que ya se esté explotando los teléfonos. Mi gente de Conérico, de New Jersey, de Persilvania, de República Dominicana, pronto, pronto vamos a tener un número que toda la gente de la República Dominicana nos va a poder llamar por un 800 para que también participen mi gente de Santiago, de La Romana, de Higüey. Pronto, pronto, vienen sorpresas por ahí, con Dios adelante en este canal y vamos a tener un despliegue a nivel de toda la República Dominicana. Fuerte allá y fuerte aquí. Ay, Dios mío, Canal América, que recoja la competencia. Señores, hay muchas personas que vienen criticando la actitud que un grupo de abogados, algunos pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno, interrumpieron en la sede del Colegio de Abogados y tuvieron que utilizar la violencia y se rompieron sillas y cosas. Yo no quiero justificar este tipo de acción. No la quiero justificar con lo que voy a decir. En el año 2013, estando nosotros dentro del Partido Revolucionario Dominicano, levantamos por la vía legal un sinnúmero de protesta y recursos de amparo diciendo el atropello que tenía Miguel Vargas, que quería quedarse con el PRD para hacer negocio y convertirlo en un partido pequeño, como es ahora, que no saca ni un 5%, tienen que regalarle los votos porque no lo saca. y el Tribunal Superior Electoral dictaminó más de 30 sentencias en contra de los dirigentes del PRD que nos oponíamos a que Miguel Vargas se quedara con el partido. Luego se forma una comisión y Miguel Vargas de manera autoritaria expulsa a Hipólito Mejía, lo saca del partido porque quiere quedarse con el partido a rajatabla y con un grupo de 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 fuerza de choque, vamos a llamarlo, Fiquito, un grupo de Jaime Cruz, un lote de gente ahí se apoderaron ellos del PRD. No dejando no dejando ninguna posibilidad porque se agotaron todos los mecanismos legales a nivel del Tribunal Superior Electoral y también se buscaron todas las comunicaciones y los acuerdos posibles para reunirse con el equipo de Miguel Vargas y tratar de unificar a Hipólito y a Miguel en su diferencia. Pero era imposible porque Miguel Vargas no 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 en cuenta ni en realidad pensaba que ese partido era de él y que lo compró y que ese partido se iba a quedar con él como a rajatabla. Y como había un acuerdo de las corbatas azules en el Tribunal Superior Electoral habían tres abogados de Leonel Fernández y habían dos o tres de Miguel Vargas y toda la sentencia que dictaminó ese Tribunal Superior Electoral fue en contra de Luis Sabinader Hipólito Mejía Guido Gómez Mazara y todos nosotros. hoy llegó un momento que el hombre tiene que demostrar como demuestran los pueblos como lo está demostrando hoy el pueblo chileno de un maltrato un atropello con la ARS un abuso de todos los gobiernos y el pueblo y el pueblo ha despertado y se ha lanzado de manera violenta a la calle a reclamar su derecho hoy vamos a criticar ese accionar del pueblo chileno que ya está harto ya de que lo sigan maltratando como lo estaban maltratando porque tú tienes que llegar a un momento que tú tienes que emplear la violencia para que la persona que tiene el poder entienda o reaccione como ha reaccionado el presidente chileno ahora pidiendo disculpas y tratando ahora de buscarle solución a las cosas que ya es tarde porque ya el pueblo estaba harto los taxistas aquí en Nueva York llegó un momento que estaban harto y era tanto lo que lo acorralaban los inspectores de la TLC que llegó un momento que los muchachos cogieron bate y muchas personas se oponían a eso y rompían los carros y se embotaron con la TLC porque como era justo que una persona saliera a trabajar a buscarse su moro y ve un inspector de la TLC una mujer y se ponga coja un batón coja una muleta y mande a uno a pararlo y uno como ve a esa viejita ahí que se está cayendo la parte humana aparte de que uno está buscando su moro la ponen en el Brom y en Manhattan donde está la gente pobre que hace uno se para y la recoge humano una gente con un batón con una cayéndose una mujer que uno va a hacer la va a dejar uno la monta y después que está montada la mujer TLC con una placa 1500 dólares un tacita oiga 1500 dólares de multa por recoger en la calle con una trampa así con un chale llega un momento usted coge un animal y usted lo acorrala y lo acorrala y le brinca no estoy no estoy justificando la violencia porque no es mi estilo yo soy una persona que me gusta pacificar y cosas pero tengo que ser realista que sucedió en el PRD ojo que un día ya no aguantaba más la gente de Hipólito nosotros y todo el mundo y tuvimos que coger nuestro local y meterse al local y entrar a sillazos porque querían imponer la expulsión de todos nosotros ahí del PRD que eso no es bueno pero llega un momento que usted tiene que hacerlo como lo hacen los pueblos como lo hacen los animales cuando lo acorralan ponme ahí para que usted recuerde esa acción que tuvimos que hacer que yo dije después que se tomó el local del PRD que lo tomamos la que lo tomaron la gente de Hipólito que lo tomamos se tomó el local yo dije no deben soltar ese local tienen que quedarse ahí adentro digo es un error de Hipólito de Ramón Alburquerque soltar ese local si lo suelta se va a quedar Miguel Vargas con el local del PRD y se va a quedar Miguel con el PRD lo dije también busquen la radio que lo dije en mi programa en este programa lo dije también porque tenemos experiencia así mismo fue soltaron el local se quedó Miguel con el PRD ok que después Hugo Tolentino y nosotros hay que formar otro partido y empezamos a hablar de que por qué había que irse ya del PRD y se formó el PRM gracias a Dios pero quiero hacer este recuento histórico para que ustedes entiendan que llega un momento que uno caramba ya que tanto que te acorralan tú le le brinca ponme ahí visto cuando entramos entramos a ese PRD y lo asaltamos el PRD que después te quedó Miguel con él ustedes se recuerdan de eso ¡Gracias! compañeros y compañeras mantenga la calma mantenga la calma los compañeros y compañeras mantenga la calma compañeros y compañeras no lo que quiero provocar que eso está bien quizás no esté bien porque la violencia pero llega un momento que uno tiene que reaccionar o pero Miguel Valga toda la sentencia a favor de Miguel a favor de Miguel a favor de Miguel y los tribunales y los jueces vendidos a favor de Miguel bueno vamos a reaccionar y vamos a coger partido que usted no te haya acuerdo con eso y uno no lo comparta pero llega un momento que tú tienes que reaccionar así para tú imponerte y que la gente entienda de que uno uno tiene uno tiene sangre y que uno no quiere tanto atropello como está ahora el pueblo chileno tirado a las calles uno está abogando que la violencia que no pero llega un momento que uno está harto entonces ¿qué sucedió? tiene un jueguito la gente del PLD con el colegio de abogados y eso es fraude y trampa el furrún este que estaba en la seta y trampa y siempre hace una vaina y ahí se queda como presidente y quieren quedarse a la mala ahí en el colegio de abogados y años vienen y son reelectos y la reelección porque son reeleccionistas todos y cada vez que vamos los abogados del PRM no hacen un lío y cogen la sarta y hacen un fraude y se quedan ahí ellos a la mala como presidente del colegio de abogados pero venga acá pero uno tiene que reaccionar señores ya uno está alto de esta imposición de que uno tenga que tenerlo obligado ahí quieren quedarse la gente del PLD que es el colegio de abogados ah pero se estaban eligiendo los jueces los que iban a los jueces para correr la parte electoral los jurados ah y todos los jurados de ellos y todo acomodado a ellos para ellos mantenerse ahí en el colegio de abogados obligado entonces ahora están diciendo que los PRM son turberos pues yo no estoy alto ya aunque uno sea profesional uno tiene que reaccionar uno tiene que pensar no es que estoy llamando a la violencia señores porque no es mi estilo pero le quiero explicar a ustedes como decía aquella canción de Fernandito si siguen apretando la roca se puede correr la tuerca no apriete tanto y apriete y apriete oiga uno reacciona entonces ya tenían todo sufrao desmontado para las elecciones para quedarse obligado ahí los abogados del PLD como dueño del colegio de abogados ah que sucedió se acabó este relajo ya tanto que no va a correr vamos a romper toda esta vaina aquí y no van esos jurados no estoy llamando a la violencia pero llega un momento que los pueblos tienen que despertar que las organizaciones tienen que despertar porque si no tanto el tiempo arriba del caballito el caballito caballito y tanto el tiempo ahí entonces reaccionaron los abogados del PRM y miren lo que sucedió lo mismo que pasó en el PRD vamos a ver gracias 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 así mismo que denuncien que denuncien que denuncien que denuncien falsa comisión ¡Falsa comisión! ¡Falsa comisión! ¡Falsa comisión! ¡Faltón! ¡Que uno sea abogado! ¡Otro tienen ahí ya cinco años ahí cogiendo la presidencia del Código de Abogados! ¡Haciendo fraude! ¡Y fraude! ¡No! ¡Vamos! ¡Esta comisión no sirve! ¡Vamos a abarate esto aquí! ¡No estoy llamando a la violencia! ¡No! ¡Ahí está guiado! ¡Llamando a la violencia! ¡Es diciéndole que no pueden correr tanto la tuerca! ¡Y que llega un momento de que lo de hombre a uno le sale! ¡Y esta gente del PLD quiere mantenerse ahí obligado, obligado, obligado! ¡Reaccionamos! ¡Es más, yo soy sincero! ¡Yo apoyo esa reacción! ¡Yo la apoyo! ¡Totalmente el apoyo por el abogado del PRM! ¿Por qué hay que mandar un metamensaje? ¡Van a seguir haciendo lo que le da su gana todo el tiempo! Como también lo estoy diciendo, lo voy a decir ahora Cojan esta primicia que se lo dije a Yulín en Higüey Eso lo he dicho a Margarito Eso lo he dicho a Chubasque Eso lo he dicho a la dirigencia del PRM Si el PRM no se pone fuerte Y se busca una fuerza de choque Para cuando tenga esa gente ahí Con ese atropello, comprando cédula Comprando cédula Y la policía electoral no hace nada No hemos quejado a la OEA No hemos quejado a la Junta No hemos quejado a Participación Ciudadana Y nadie hace nada Y siguen comprando las cédulas afuera La gente del PLD Comprando cédula, comprando cédula Comprando cédula Como si fuera comprar billete Y quiniela Montan una caseta A cuatro o cinco de los centros electorales Y ahí usted ve a la gente vendiendo las cédulas Como si fuera Como si fuera comprando pan A poco llega un momento Que el PRM y nosotros No vamos a soportar eso Y esas casetas van ahí Comparte cabra Y van a destruir eso ahí Para que vean que esto es ilegal Que es un atropello a la democracia Esa compra de esa cédula Ah, entonces pues van a decir Ah, no Vinieron la banda del PRM A hacer desorden Pero no, eso hay que quitarlo Eso no puede seguir ahí Porque ya que si las autoridades no hacen nada La OEA no hace nada La Junta Central Electoral no hace nada Y yo creo que ustedes vean Yo lo grabé Ese ventorrillo Comprando cédulas, señores A quinientos A mil No, así no se puede hacer una elección Oye, entonces si uno reacciona En busca del poder En el 20 Y uno ve ese tipo de cosas Y uno reacciona violentamente Entonces Los PRM son tulveros Son tulveros Ah, porque tenemos que Hay que dejar Que sigan comprando cédulas Que sigan en el gobierno Que sigan ahí 30 años Y nosotros Nos vamos a cruzar de brazos Y comprándonos las cédulas En los ojos En los ojos de todo el mundo Todo el mundo lo ve Va a traer Eso va a traer Lo digo desde ahora Y no me digan Que yo tengo la boca de chivo Eso va a traer Una reacción fuerte En el pueblo Y en el PRM Y no se sabe Lo que sucede en el 20 Con esta compradera de cédula Ahí va una desgracia Peor que la que tuvo El colegio de abogados Eso fue un mensaje Que se le mandó Peor de lo que lo pasó En el colegio de abogados A su grupo Y su gente del PLD Peor Lo que va a pasar Con ese relajo Todo lo que es públicamente Con cuatro computadores Y una fila Comprando cédulas Y con dos fundas De dinero Y comprando las cédulas 500 mil No hombre no Va a haber una Va a haber una reacción Porque una acción Trae una reacción Y se quiere llegar al poder O es que el poder Nada más va a ser Para el partido 20 años El partido De la elección dominicana Uno quiere llegar al poder Oiga lo que le digo No estoy llamando A la violencia Pero ya hay Muchos hombres Del PRM Que dicen Que no va a tolerar eso Que en el 20 No se va a tolerar eso Que eso Que pongan Hombre ahí Que sean hombres Que estén preparados Para comprar esa cédula Porque eso Eso no lo va a soportar El PRM Primicia le estoy dando Dame llamada A ver que opinan La gente De estas cosas Vamos a ver que opinan La gente Si está conmigo Porque ya uno está Harto Buena señor Usted me perdona Pero buena 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 mi hermano Aquí es Lenin De New York Hermano Dime Dime Oh pero ven acá Ahí poniéndose La cosa a uno A la fuerza Como era Como el pueblo chileno Y los dominicanos No reaccionamos Tú lo ves todo el mundo Ahí Como que le han dado Yo no sé Agua yo no sé de qué Dime Tú sabes Tú sabes Que como dice la canción Hasta la belleza cansa Y el amor acaba Pero El pueblo dominicano Parece que es masoquista Mano No despierta Mira como dijo Enérgicamente El presidente de Ecuador Yo no doy marcha atrás A mi decisión Pero tuvo que dar marcha atrás Entendió Fueron 12 días Mañana Tarde Noche Y madrugada Peleándole ¿Y el de Chile? El de Chile también No Que es una decisión tomada Pero tuvieron que dar marcha atrás Entiendes El único que hizo algo Fue Leonel Para que no pasara En el congreso Lo del cambio de la constitución Pero porque a él le convenía ¿Tú me entiendes? Claro Claro Entonces Allá tenemos Sultió su efecto Sultió su efecto Estoy hablando de la constitución Sí, claro Sultió su efecto Lo de Leonel Pero Pero a favor de él ¿Tú me entiendes? Lo de Luis No, pero Luis también lo hizo Y sultió su efecto También lo dio a Binadel Sultió su efecto Eso está bien Ellos fueron al congreso A protestar Lenin Pero te estoy diciendo Tú ver Oye Lenin Anota este programa Que lo estoy diciendo hoy Hoy estamos A 6 de noviembre Día de la 2019 Día de la constitución De la república dominicana Mire Va a haber problema En las elecciones presidenciales Del 20 Con eso Esa compra de cédulas Porque ya La gente del PRM Están harta De ese atropello De comprar No, todo el mundo Alrededor de De casi un millón de cédulas Para que la gente No ejerce el voto A base de papeleta No es verdad Que eso lo van a hacer Así de que públicamente No Estoy dando la primicia Gracias Lenin Ok, buena noche No, no Vamos a ver Qué dice el pueblo Buena, buena Adelante Adelante Con su comentario Sobre esto Este atropello Vamos a ver Un batista Oiga Adelante Adelante Por eso que el PRM Está afuera Y se va a quedar afuera Por esa ignorancia Esa brutalidad Quieren Como no tienen la razón Quieren imponer la fuerza Y eso está mal Eso está muy mal Además La compra de cédula Todo el mundo El pueblo dominicano Sabe que la compran Lo del PRM La compran lo del PLD La compran yo Ese es el problema El PRM no tiene dinero Para comprar cédula Hermano Vamos a hablar claro Pero y qué dinero No tiene el PRM Pero el PRM no tiene Dinero Por una valla Vamos a ser claros La cédula De la compra del gobierno No, no La mentira Ahí no hay dinero Gracias por su llamada No, no, no No podemos Informar a la gente Pues es dinero Buenas tardes Aguilar Díganle al mundo Quién nos habla Su hermano Víctor de Yonque Víctor Dime No, porque ahora Querían ponerle Oye Obligado Con unos jueces Comprados ahí Con abogados Óigame Aguilar Aguilar Óigame Usted se acuerda Cuando la Los movimientos fuertes Cuando Balaguer Y cuando el PRD Era PRD Cuando don Antonio Usted se acuerda Lo que hubo que hacer Para sacar Balaguer En el poder Que hubo Demasiado Derramamiento De sangre Muchos estudiantes Muertos Muchos dirigentes Políticos Así mismo Está el PLD No quiere salir Y va a ver Que actúa con ellos Hasta con las salmas En la mano Si es necesario Esa gente No se van a ir Y ahí Eso es tan peor Que Balaguer Vamos a tener Que ponernos Los pantalones Gracias Víctor Gracias Víctor Necesitamos cuatro Hombres como Víctor Buenas 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 Adelante hermano Adelante Oye Pedro Dime Oye lo que pasa Yo soy un hombre viejo Ya Ok Criado en Gualet En la 18 Y abajo Ya Ok Que nosotros No respetamos Ni la banda colorada Tu lo sabes Allá hay que hacer Una revuelta Allá hay que hacer Una revuelta Como sea No por el PLD Solamente No Para que vean Que todavía hay pueblo Y que el pueblo Se tire a la calle Bueno Tú me entiendes No gracias Esto no es pueblo Si tú eres ahí de Gualet Yo sé dónde tú estabas Allá de Gualet Ahí cerca No estaba la iglesia Por ahí Sí Más para abajo de la iglesia Más para abajo de la iglesia Yo sé Yo sé Esa era mi zona Ahí Gualet Los Guandules Guachupitas Y los Guandules Después del tanque Ahí Sí 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 Nosotros decíamos Vámonos con Guachupitas Los Guandules La cañita A mí me tocaba A mí me tocaba Todo el bloque Sonadé Gracias Gracias por tu llamada Tu Guandules Guachupitas Eso es lo que hay que hacer Allá Sí Sí No Porque yo creo que ya Ven acá Buena 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 Lilo ¿Cómo está? Buenas noches Díganle al mundo Quién nos habla Le habla a José Elbrón Adelante Dime José No quiero decirle Que mucho cuidado A Vinader Que no se venga A juntar con ese hombre Las siete plagas De Egipto De Leonel Fernández Porque va a traer Problemas Es un gancho Para Vinader Debe echar Una parte jabón A Sancocho Una parte jabón ¿Qué te opina De esto De los abogados? Luis Tiene que buscar Con todo el mundo Háblame a los abogados Del tema No Lo interesante De esto Es que siempre Lo que dijo el señor De ahí De Huachupita Ellos siempre Han querido Imponer su actividad A su malicia Entonces Y este es peor Que todos los gobiernos Que han pasado Por la República Dominicana Esto ha sido Una cosa Un tsunami Que ha acabado Con el país Y esto de la compra De cédulas Comprando Un millón de cédulas Cada rato Así mismo Todos Todos están en eso Son gente Para quedarse en el poder A Vinader Que no se junte Con esa gente Cuidado Que le vamos a ganar Sin ellos Bueno Pues está bien Gracias Gracias Buena Buena Buenas noches Mi hermano ¿Cómo está usted? Estamos bien Díganle al mundo Que nos habla Hermano Le habla Osnóvil Tejera Soy de Buaganaz Tabaní Y vivo aquí En Brooklyn New York Ese Brooklyn Es mío Adelante Dime tu comentario Estoy llamándolo Para decirle Que lo coja suave Que no se vaya De morir el corazón Que el programa Programa Como es el suyo Son muy pocos Los que hay No hombre No que yo Me indigno De la cosa No Pero tú sabes Lo que es Que obligado Quieren dejar El presidente De abogado Ahí Con un grupo De jueces Electorales Todos de ellos Para entonces Aunque gane uno Decir que quedó Jurún El problema Es que ya Es en Santo Domingo Y ya no es Primera vez que pasa Tiene que correr suave Ay mi madre Gracias No quieren dejar Poder la gente No sé que lo que pasa Gracias Buenas noches Buenas 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 La verdad Dígalo Dígalo duro Yo lo que quiero decir Es Un hombre tan Ecuánime Como usted Como se presta Un medio Como ese A incitar A la violencia De que hay que Tirarse a la calle Cuando De los pocos Países Más estables Que hay En Latinoamérica Es República Dominicana Donde no faltan Los alimentos Donde se construyen Hospitales Carreteras Es el país Más estable Ahora mismo Que hay En Latinoamérica Entonces Como es que llaman De que Compadre Cédula La cédula La compran Todo De los tipos Balagueras Lo que pasa Que le jode A la oposición De que Estamos en una etapa De verdadero desarrollo Gracias Tu opinión Este programa Democrático Él tiene su cheque Tiene que defenderlo Buena Buena Eso es claro Yo lo entiendo Buena Buena Pedro Aguiar Dígale al mundo Que nos habla Concelito Dime Concelito Dime Dime Pai Ay 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 Quiero que Me le hagas llegar A A Cándido Jiménez La condolencia De la partida De su madre Ay Si Si Hombre Cándido Muy bueno Muy bueno Muy buen Muchacho Dime Joselito Entonces Que es lo que vamos a hacer Acá no tranquilo Que lo vas a cruzar No Nos vamos a poner Los fusiles En manos Esa gente Se van para afuera De ahí No como llamo Ese señor Por eso Chilito Que se coge Gracias Joselito Gracias Joselito Gracias Ay mamacita No señores No cojan Tanto la tuerca Que se No la aprieten Tanto Buena Yo no estoy diciendo Que se tiren El pueblo a la calle No Que en Chile Apretaron mucho La tuerca Se fue por el chileno A la calle En Ecuador Apretaron mucho La tuerca Se fue por el pueblo A la calle Entonces Si van a hacer Unas elecciones Háganla legal No le hagan El fraude en la cara A la gente Privando el más guapo Buena 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 Guíale Lenin De nuevo Para felicitarte Porque te acabo De llamar Gonzalo Yo no sabía Que Gonzalo Veía el programa Y te acabo de llamar Para decir Que ahí están De esta medida Gracias Gracias Penco Por la llamada Gracias Lenin Vamos a comerciales Ay Dios mío Ay como están los teléfonos Dios santo Vamos a comerciales Víctor La ciudad de New York La ciudad Que nunca duerme Siempre creciendo Y que nunca para De evolucionar Y los neoyorquinos Ustedes Que siempre están En movimiento Existe un servicio De taxi Para todos ustedes All Town Car Service Aceptamos tarjeta De crédito Viajes locales E interestatales Te llevamos al aeropuerto O a donde quieras ir Y también proveemos Transporte a sus citas médicas Sin costo alguno Si usted califica All Town Car Service 718-543-7777 También disponibles Para Android Y IOS Familia Familia Su amigo Hermano Su doctor Yomare Polanco Es un llamado De nuevo A todos los dominicanos A reflexionar Por la armonía Por la armonía Vamos a luchar Vamos a apostar Por la unidad Nuestro pueblo Se lo merece Nuestro país Se lo merece PLDista Tú sabes Tú has sido grande Siempre Tú no te vas Del PLD Quien se va Es porque no es PLDista Así que vamos A seguir A seguir construyendo Un país fuerte En la base De un partido fuerte Como el del PLD Felicidades A todos los dominicanos Y nada El 17 de mayo Diremos Quienes somos Gonzalo Presidente Y su amigo hermano El doctor Yomare Polanco Subdiputado de Ultramar Sin provisión Número 1 En USA Bendiciones PLDista Más fuerte que nunca Bendiciones Baja nuestra aplicación De High Class Car Service Para que consigas Tu taxi A la velocidad De rayo Y obtengas además Tu transportación Médica gratis O llámanos Al 212-926-1111 High Class Car Service Bien señores Seguimos Seguimos con este Programazo De Esta tarde De esta noche Bien 347-514-7784 El pueblo Reventando Reventando los teléfonos Dice Dice El Eri Que nos llamó Gonzalo Vamos a ver Vamos mirar El penco Que dice el penco A ver Como está la cosa Gonzalo Capichao 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 Señor Gonzalo Que te merezco Por favor Gonzalo Capichao 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 Vamos para atrás Vamos para atrás Nada más lo que están grabando Gonzalo Vamos para atrás El pueblo Capichao Vamos para atrás Vamos para atrás Danilo Cuatro más Danilo es un ladrón Bueno señores El penco Señores Seguimos con este programa Algo que me sucedió Fue muy importante Que apareció La declaración jurada De Camacho El presidente De la cámara De diputados Que no quería decir Cuál era su declaración No aparecía La constitución Dice que todos Los funcionarios públicos Tienen que llenar Su declaración jurada Por qué no se quiere Llenar la declaración jurada Por qué si usted Presidente De la cámara De diputados Que tiene que ser un ejemplo Por qué usted No la llena Y dice Yo tengo tanto Me gané tanto Lo que sucede Es que como dice la gente Se andaba en un motorcito Hoy en día Este señor Tiene más de 3 mil millones De pesos Que uno No lo justificamos A ver parte De con lo que pasó En el estadio Que se empoderó Un joven Y le dijo Oye Camacho De lo que tú estás tomando Ahí bebiendo whisky Con los cuartos del pueblo Dame una cervecita A mí Dame una cervecita A mí Y eso Trae una revuelta Que hasta se llevaban presos Ese muchacho Porque dijo eso Pero no había presentado La declaración Ahora fue que la presentó Vamos a ver Qué dice Nuri Hermano Por qué tienen que respetarse Atiende este tema Atiende este tema Mira Atiende este tema Qué más importante Que se va a ir Esta fue la respuesta Airada Del presidente De la Cámara de Diputados Radamés Camacho Dadas Las impresiones Ejercidas Por medios De comunicación Ante la no Presentación De su declaración Jurada de bienes Finalmente Se tuvo acceso Al informe patrimonial El 2016 Entregado A la Cámara de Cuentas Según establecen allí El 28 de septiembre De este año Es decir Dos años después De su nuevo mandato Como legislador Esta fue colocada En una página Denominada Ojo Ciudadano Y no directamente En la página Sobre declaraciones juradas De la Cámara de Cuentas En las últimas horas La página Ojo Ciudadano Ha presentado Varias modificaciones O cambios repentinos El movimiento Participación Ciudadana Comenzó a hurgar Sobre sus bienes Sin encontrar respuesta A algunas cosas No basta decir Que usted la hizo No basta que el presidente De la Cámara de Cuentas Diga que la hizo Sino que Dónde está la declaración En un comparativo De su declaración De patrimonio Cuando resultó Electo diputado En 2010 Sus bienes Ascendían A 52 millones 161 mil 517 pesos Sin contar Dos salarios Que recibía Ambos Sumaban 115 mil pesos 6 años después Su fortuna A 78 millones 365 mil 818 pesos O sea Un aumento De 26 millones 204 mil 301 pesos Aquí No estamos contando El sueldo De 320 mil pesos Que tiene Como presidente Ante La poca rigurosidad Que evidencia El sistema De declaraciones De patrimonios El abogado Y también Político Francisco Domínguez Brito Expresa Que es un mal Que viene Desde la creación Del actual Proyecto de ley El cual No contempla Un seguimiento Adecuado A los funcionarios En cuanto A sus rendiciones De cuentas Había necesidad De primero Hacer auditorías De las declaraciones Juradas de entrada En segundo lugar Había que hacer auditoría Cuando tú Hacías la declaración Para salida En tercer lugar Tenía que haber Una coherencia Entre tu declaración Jurada Ante La cámara De cuentas Y tu declaración Jurada Ante la dirección General De impuestos Internos Entre los bienes Declarados Por Camacho En el 2016 Figura En inmuebles Tiene un total De 21 millones 120 mil pesos Con el siguiente detalle Posee 3 residencias Con un monto De 4 millones 270 mil pesos No sabemos Si es el valor real Porque no Establecen Donde están Ubicados Estos inmuebles Pues en la página De su declaración Están borrados Lo que significa Que se hace muchísimo Más difícil Comprobar La realidad De estos costos De las casas Vemos además Una oficina Con un valor De 9 millones 100 mil pesos Tampoco se sabe Donde está Para uno Poder estimar Si ese es El valor real Dos parcelas Que suman 4 millones Tampoco dice Donde están Las parcelas Un almacén De 2 millones 600 mil pesos Sin ubicación Y un solar En 1 millón 150 mil pesos No se sabe Donde cayó En otros bienes E inmuebles Se agregan Los muebles De alojamiento De unos 600 mil pesos Electrodomésticos Por 650 mil Sumando ambos 1 millón 250 mil pesos Vehículos de motor Presenta Una Yipeta Toyota Señores Mañana Vamos a seguir Con ese tema Porque la verdad Que Como una persona Puede Conseguir Tanto dinero Tan rápido Vamos a comerciales Y volvemos en breve Baja nuestra aplicación De High Class Car Service Para que consigas Tu taxi A la velocidad De rayo Y obtengas además Tu transportación Médica gratis O llámanos Al 212 926 1111 High Class Car Service Mangú con taboya Salami Checo Y queso Y le pones Don anisa Si vao Te la mereces Delizoso Sandwich Con jamoneta Don Pedro O si vao Chicken O si vao Torquibre La viola Indubeca Pa' volamear En querabi Y de esos Sua Su salami Con indubeca Premium Para hacer Una yuquita Con salami Del fuego Dos ricos Tacos En la línea Mermex Porque me gusta A mí Porque te gusta A ti Si vao Mi product 50 años De tradición Y calidad Y recuerda Si no tienes Chalocito Ya está en Nueva York Liga Internacional De Béisbol De Pequeñas Ligas Los mejores Entrenadores Del área Metropolitana Por primera vez Juntos Implementando Técnicas De bateo Estrategias De defensa Cursos De disciplina Logística Y los fundamentos Básicos Del Béisbol Moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue La oportunidad A sus hijos De practicar Con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional De Béisbol De Pequeñas Ligas Pues bien señores Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Ni egoísmo Hasta mañana Si Dios No lo permite Pasen buena noche De Pequeñas Ligas 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 Gracias por ver el video